Bebé, fin, bebé fin, bebé fin, bebé fin, bebé fin Bebé, fin, bebé fin, bebé fin, bebé fin, bebé fin No nos cualo, no nos cualo ¡Scappa via! ¡Continua a correre! ¡Scappa via! ¡Scappa via! ¡Scappa via! Bimbo Squalo Bimbo Squalo Mamá Squalo Mamá Squalo No nos cualo ¡Scappa via! ¡Scappa via! ¡Scappa via! ¡Scappa via! ¡Siamo salve! ¡Siamo salve! ¡Siamo salvi! ¡É la fine! ¡É la fine! ¡Bella fine!